Buenas noches, se recuerda que una nueva comisión especial encabezada por el diputado por San Juan Henry Merán fue apoderada de esta iniciativa por el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez. Esta comisión se declaró en sesión permanente para agilizar las discusiones a fin de lograr una ley que reclaman diferentes sectores del país. Anunció de antemano que asumirá el preinforme de la comisión bicameral que presidió la diputada Karen Ricardo. Esta es una ley para partidos y agrupaciones políticas y la opinión de esto es de vital importancia. Estos comisionados revisan cuatro proyectos de partidos y agrupaciones políticas y garantías electorales del reformista Máximo Castro, el PRDista Rudy González, el presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez y de la Junta Central Electoral. Tú sabes que aquí hay sectores que le conviene que siempre estemos en campaña. Lo importante es que nosotros podamos hacer un trabajo que beneficie la comisión. Va a haber contradicción. Recuérdense que es un tema sumamente álgido. El miércoles pasado el senador de Espaillat, José Rafael Vargas, consideró irrespetuosa la decisión del presidente de la Cámara Baja de apoderar a otra comisión del proyecto de ley de partidos políticos, pese al trabajo que realizó durante meses un equipo bicameral encabezado por la diputada Karen Ricardo y al que él perteneció. Según se informó y salvo cualquier contratiempo, esta comisión especial estaría en disposición de presentar su informe ante el hemiciclo en unos dos meses. Buenas noches.